A continuación, las cinco notas electorales del día. Familias de las colonias Repobladores y San Miguel 1 recibieron con los brazos abiertos a José Luis Chacón, candidato de Morena en la coalición Juntos Haremos de Historia, a quien manifestaron su confianza para liderar el futuro del pueblo de Cozumel. Perla Tún inicia campaña con llamado a la Unidad por la Seguridad y Bienestar de Cozumel. En el arranque de su campaña como candidata a la Diputación Local por el Distrito 11, Perla Tún enfatizó la importancia de la unidad y la colaboración para garantizar la seguridad y el bienestar de Cozumel. El VIECRO y el INE emitirán convocatoria para la realización de debates políticos, pero depende del interés de los candidatos en participar. Así lo dio a conocer la consejera presidente del VIECRO en Cozumel. Gerardo Rodríguez López, comisionado político del Partido del Trabajo en Quintana Roo, afirmó que los petistas quedaron conformes con la distribución de las candidaturas para cargos de elección popular y rechazó que existan conflictos internos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación canceló la candidatura a diputado federal del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por tener el estatus de prófugo de la justicia. Esto fue las cinco notas electorales del día.